la cirugía plástica y los retoques estéticos les suenan conocidos a estos términos en este periodismo de calle queremos conocer a qué se debe su auge se trata de un tema mayoritariamente de vanidad femenina o ya pasa a ser un tema de obsesión por la belleza física yo me operé la nariz en el 2018 y la verdad es que yo me hice cirugía porque no me gustaba mi nariz en el sentido de que tenía una como una mini fractura acá que se me bajaba la punta de la nariz yo lo decidí hacer por estética y la verdad es que ahorita me siento mucho mejor desde el 2018 en adelante mucho más segura y conforme con mi nariz hola mi nombre es carla de tangur y me operé hace cinco años porque quería sentirme mucho más cómoda con mi cuerpo y quería tener un poco más de confianza a mí y sentir seguridad bajo mi propio bien mi operación fue por temas de salud porque yo sufría mucho de rinitis y de sinusitis pero aproveché el momento también para hacer la estética me sentí muy bien después de hacerlo si se vieron mucho los cambios y si es porque tú te vas a sentir bien por hacerte una cirugía estética que no te da daño pues yo estoy totalmente de acuerdo me realizó una cirugía bariátrica porque volvemos a lo mismo si no estás saludable si no estás con bien contigo mismo si no te sientes bien si cuando te ves al espejo no te identificas eso es lo que reflejas eso es lo que refleja en tu trabajo en tu relación en tu familia entonces más que todo es por amor propio porque ciertamente vemos personas que manifiestan algún tipo de problema psicológico algún tipo de disfunción o trastorno psicopatológico que puede llevarlas a una obsesión para estar operándose operándose entonces muchas veces incluso hasta para el cirujano plástico es algo que genera frustración para el año 2018 cada seis minutos un paciente ingresaba a una sala de operación para ser intervenido por una cirugía plástica y aunque muchos atribuyen este culto a la beldad a nuestro largo historial asociado con las reinas de belleza universales otras personas hablan de estereotipos de perfección que se han impuesto y que muchas personas quieren alcanzar que la mujer debe simplemente destacar luego sus mejores cualidades cuál ha sido la operación que más ha practicado aumento mamario muchísimo de corporal las mujeres quieren estar completamente delgadas definir la parte de sus curvas los motivos más frecuentes de consulta cuando la paciente está preocupada por el rostro son las arrugas la flacidez y la acumulación de grasa en las mejillas o la papada en día vienen más las pacientes por cirugía de mama ok bien sea implantes de prótesis que ha variado un poco en el tiempo también los volúmenes antes venían pidiendo grandes volúmenes hoy en día vienen ya un poquito más recatadas y pidiendo unos volúmenes más pequeños mejora de párpados este lifting o estiramientos faciales se pueden complementar con la parte de medicina estética bien sea con lipotransferencias plasma rico en plaquetas ácidos hialurónicos ya lo primero que piden es un dorso recto y una punta definida ok pero que sucede en el mundo se están siguiendo ahorita un poco los patrones de una nariz un poco más perfeccionada que a veces se aleja de los rasgos étnicos de las pacientes en cirugía plástica nosotros tratamos de que la nariz corresponda a estos rasgos étnicos se ve con bastante frecuencia eso hay pacientes que vienen con una fotografía generalmente de un artista o de una artista y tienen la nariz de esa manera por supuesto eso no es tan factible como se pudiera pensar la nariz es el centro de la cara y uno tiene que respetar ciertas medidas ciertas dimensiones para uno ofrecer un resultado que aun cuando se vea muy bonito siempre sea natural en los últimos años venezuela ha estado inmersa en una profunda crisis económica la pregunta es cómo hace una persona para operarse los cirujanos se han visto en la necesidad de ajustar cuotas e incluso en ciertos centros de salud hay planes de pago para que los pacientes puedan cubrir su intervención si ha bajado la demanda porque por supuesto no es la misma cantidad de pacientes que no operaba hace unos cuantos años atrás a la actual pero sigue siendo la cirugía que más se hace en este tipo de procedimientos cuando hablo de cirugía son procedimientos que se hacen en quirófano siempre se busca la alternativa de que el paciente de la cirugía le sea más accesible hay compañías que dan financiamiento hay clínicas que dan partes de pago y hay cirujanos también que aceptan las diferentes cuotas especialistas recalcan la prudencia que se debe tener al momento de elegir con quién practicarse cualquier tratamiento estético la asistencia de un experto en el área marcará la diferencia y le otorgará mayor seguridad el paciente es una persona que va por una patología una necesidad si tú vas a cualquier sitio en donde no te hagan una evaluación no sea un profesional del área este puede salir peor ahorita hay muchos boom de sitios vamos a decir que cobran muy económicos para tener acceso a muchos usuarios sin embargo no hay las medidas acorde o sea no no es un profesional a lo mejor este que esté graduado porque esto es algo que se estudia en una evaluación médica tú tienes hasta que determinar si un producto le va a afectar le va a causar una alergia le puede traer alguna otra condición es algo que necesitas realmente estudiar no es simplemente sentarte en una camisa acostarte en una camisa creo que hay que crear muchísima conciencia en el individuo en el usuario según datos ofrecidos por médicos cirujanos los implantes mamarios están en el primer lugar de las preferencias de las mujeres seguido por la liposucción y la rinoplastia pero la tendencia es cada vez más a realizarse procedimientos estéticos no quirúrgicos que son los que se realizan en consultorios están viendo las solicitudes relleno de surcos tanto en hombres como mujeres en labios el público femenino es el que más pide y porque la frecuencia inclusive puede ser mayor que una cirugía de senos o una cirugía de contorno corporal porque es un tratamiento de consultorio es un tratamiento que se puede realizar con anestesia local y hace parte de nuestra práctica como cirujanos plásticos el cuerpo perfecto no existe patrones de belleza asociados a ello si opciones infinitas para que usted no solo pueda verse mejor sino además como quiere siempre en la mano de un profesional por lo pronto nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de periodismo de calle ¡Gracias!